Hola a todos y a todas, bienvenidos un día más a mi canal En el vídeo de hoy, como estaréis viendo en el título, os vengo a traer el presupuesto del mes junto al relleno de los sobres de este mes de julio Así que si te interesa, sigue viendo el vídeo Bueno, vamos a empezar con el sueldo y en este caso ha sido 2.867,25 Mi trabajo es una completa porque he cobrado la doble paga Estaba esto mal, lo había puesto todo en otros, no me di cuenta Pero bueno, en el segundo trabajo es 200 euros de YouTube nada y de otros 320, ¿vale? Así que bueno, como veis este mes es bastante bueno Ojalá todos los meses así, pero no puede ser Nada, vamos a los gastos fijos Ya sabéis que pues siempre tengo 3 gastos fijos El coche que me lo pasan el 2 de cada mes a no ser que sea fin de semana El alquiler lo mismo, lo suelo pagar el mismo día que me cobran el coche de normal Y el Vodafone pues me lo suelen pasar sobre el 12 o 14 o a veces incluso hasta el 10 Pero bueno, siempre es lo mismo Así que partimos de la base de 3.387,25 Y quitando estos 3 gastos fijos que son pues los primordiales Nos quedan 2.732,68 Así que bueno, vamos a pasar ahora a los gastos semanales Como es la comida Que este mes he decidido poner finalmente 250 euros Ya que viene mi cumpleaños este mes Y voy a hacer como un picoteo aquí en casa En gasolina como siempre 50 euros Son 4 semanas a 40 euros cada semana Pero me debo algo de dinero De diversión Así que voy a poner 188,74 De tal manera que solo voy a sacar 160 Y me dejo 6 euros en la tarjeta Nos quedan 2.243,94 Así que vamos a los fondos a corto plazo Libros voy a poner solamente 5 euros En uñas voy a poner 30 En el vuelpero voy a poner 5 euros En el skin care 5 euros Me tengo que devolver 308,94 Pero voy a poner Y voy a poner 100 euros para comprar Pero al final voy a poner 200 En papelería nada Y en farmacia 20 euros Nos quedan 1.670 Así que vamos al seguro del coche Que nada de momento Mantenimiento nada En regalos voy a poner 40 Que son 30 para boda Y 10 para regalos en general Que tengo 2 cumpleaños este mes En gimnasio ponemos los 35 euros Que lo dejo en el banco En lo de mi novio Voy a poner aquí 15 euros Porque me lo debo Y en el cuidado de la salud Nada Vale, voy a hacer aquí un cambio Lo siento por volver un poco loca Pero es que bueno Al final he decidido poner 10 euros en el skin care Y en el cuidado del pelo no poner nada Entonces nada He cambiado solamente esto de aquí Nos quedan 1.580 Vamos a los fondos a largo plazo En emergencia siempre Intento poner 100 euros Pero este mes voy a poner 200 Para redondear En misceláneos nada En navidades intento poner mínimo 50 Pero este mes al final decido poner 100 Y viajes y suscripciones Nada Suscripciones ya sabéis que hasta final de año Pues está ya completo Y nos quedarían 1.280 euros 1.150 para lo que es alquiler Que en verdad es como alquiler Ahorro para una futura casa Etcétera Esenciales 40 euros Internet 40 euros Y tanto muebles como pequeños Neutromésticos Cero Así que ahora ya solo nos quedan Los famosos 50 euros Que ya sabéis que es otra manera Que tengo de ahorrar De ir dejándome Siempre pues 50 euros de extra Así que nada Hasta aquí el presupuesto Vamos ahora a hacer el relleno de los sobres Y bueno vamos a pasar ahora El relleno de los sobres Y os voy contando Vamos a empezar como siempre Con nuestra libreta chiquitita Y lo primero que tenemos Es comida En comida este mes He decidido poner 250 Como os he dicho Ya que este mes Es mi cumpleaños Entonces he decidido poner 50 euritos de más Para comprar refrescos Chuches, etc Picoteo, etc Para el día de mi cumple Porque lo voy a celebrar aquí Y pues nada Tenemos 250 Y esto es lo que me sobró Del mes pasado, vale Me sobraron 200 euros El mes pasado Así que genial Aunque yo os digo Que voy a ir ahora Al supermercado Vale Pasamos a gasolina En gasolina Vamos a poner 50 euritos Y por aquí faltan 8 euros Creo que es Una cosa así Porque Porque me sobraron Del otro día Que puse gasolina Así que Ya luego lo pongo, vale Luego en diversión En efectivo Son 160 Que lo pongo en billetes Día de 20 Ya sabéis Porque es 40 semanal Una semana Dos semanas Tres Y cuatro semanas Para libros He puesto 5 euritos Que los dejamos a un lado Para uñas Voy a poner 30 euros Y lo mismo Lo dejamos por un ladito Para el cuidado del pelo Este mes no pongo nada Skincare Voy a poner 10 euros Ropa Voy a poner 100 euritos Porque lo mismo Es mi cumpleaños Así que Algo me quiero comprar Aunque yo os digo Que sobre todo esto Es para comprarme Los zapatos para la boda Y los accesorios Papelería Nada Farmacia Voy a poner 20 euros Que es lo que necesito Aunque voy a necesitar más Porque Ahora mismo tengo que ir a la farmacia Porque estoy mala ¿Vale? Entonces Estos 20 euros Para comprar una medicación Que compraré A partir de la próxima semana Que es cuando se me activa En la seguridad social Pero lo que me han mandado hoy En urgencias ¿Vale? Pues no está aquí Y no hay dinero Así que bueno Lo que voy a hacer Es cogerlo del sobre De cuidado de la salud Bueno, vamos a empezar el mes Debiéndonos dinero ¿Vale? Seguro del coche Nada Ya lo acabamos de pagar Hace nada Mantenimiento del coche En principio Sigo vacía Regalos Hemos dicho Que van a ser 40 euros 10, 20, 30 Y 40 ¿Vale? Y estos 40 euros Y estos 40 son 30 para la boda Y los otros 10 Pues para acumular Para comprar regalos Vale, gimnasio y suplementación De momento Gimnasio pues está en el banco Y la suplementación No necesito nada De momento Esto que es Cumplemeros Pero bueno Es extras Son 15 euritos Aquí me debía 15 euros ¿Vale? Que realmente es para Para la boda ¿Vale? Porque Yo lo debía Ya sabéis que Tenía unos bonos Por el cumple de mi novio Y canjeo uno de ellos Y me dijo Yo tenía un bono De esto ¿Verdad? Y yo sí Y me dijo Vale, pues esos 35 euros Que son el bono En vez de Pues canjeo ya Ese bono Y lo que cuesta Ese bono Que eran 35 euros ¿Vale? Que era el carting Pues mételo En la boda Y yo Pues vale Entonces fue idea de Así que Eso hecho Lo dejo aquí Y luego lo cambiaré ¿Vale? Vale ¿Qué más? Luego Cuidado de la salud No he puesto nada Porque en principio No voy a ir al ficio Estoy yendo al ficio Pero por la rodilla No por la espalda Y estoy yendo a uno Me lo está cubriendo El seguro privado Entonces nada Estos 45 euros Es lo que voy a usar ahora Para ir a A la farmacia En emergencias Vamos a poner 200 euros Pero ya sabes Que se queda en el banco Misceláneos este mes No voy a poner nada Tengo 20 euritos Y no los he usado Mentira Tengo 30 euritos Y no los he usado Así que guay Navidades Voy a poner 100 euritos ¿Vale? Ya sabes que he empezado a ahorrar Para las navidades Poquito a poco Viajes Nada Suscripciones Nada Alquiler Son He decidido poner este mes 1150 Que es como Casi que toda la La paga extra que tuve Pero ya sabes que lo dejo en el banco Luego Esenciales Son 40 euros Pero se queda en el banco Internet Lo mismo 40 euros que se quedan en el banco Muebles No he puesto nada Y pequeños Retrodomésticos Tampoco He puesto Nada Y aquí me han sobrado 200 euros O sea Se ve que he sacado dinero de más Porque no No me salen las matemáticas Juro Vale Ahora sí Fue que había puesto 200 de ropa En vez de 100 Entonces por eso Me sobraron Aquí Unos 100 Y los otros 100 Porque conté mal En comida Y puse 150 En vez de 250 Nada Ahora sí que sí Está todo bien Vamos a sacar las maneras Chiquititas Que sé que en comida Hay Hay un par de ellas Voy a sacar solo Hasta de 10 en Dios Vale Voy a dejar la de 50 Y la de los euros Ya del resto Creo que no hay más moneditas Chiquitas La verdad Vamos a coger Por aquí Los billetillos Y las monedas No ha sido un gran mes Porque no hemos tenido Mucho moneda y billete La verdad Voy a guardar los 35 De uñas y libros Así que nada Vamos a poner aquí Monedas de 50 Tenemos 5 euros Y aquí vamos a poner Las de 20 1 euro 80 30 céntimos 10 céntimos 2 céntimos 3 céntimos Y pues ahora Vamos a ver Dónde ponemos Estos 15 euros Que es lo único Que tenemos La verdad Vale Voy a poner En papelería 5 euritos Vale Otros 5 euros Y en el sobre De otros De misceláneos Vale Que está Por aquí Aquí Misceláneo 10 Yo tengo redondeado También O sea Si tengo 40 euros Un poquito más Por si acaso Bueno El de otro Es extras En general Vale Lo que pueda ocurrir Y pues nada Hasta aquí El relleno De los sobres De este mes De julio Vamos a ver Qué tal se avecina Como viste He decidido poner Al final Un poquito más En algunas Categorías Como La comida Sobre todo Por lo que os dije De que es Mi cumpleaños Y lo más seguro Es que haga Pues alguna comida Aquí en mi casa De Pues una cena Una tarde picote O algo así Así que nada Perdón por los errores Pero bueno Como digo Estoy mala Entonces estoy Un poquito espesa Aunque muchas gracias Por verme Que si os ha gustado Le deis like Que si os caigan Ahí los favoritos Suscríbete a mi canal Si todavía no lo estás Para que no te pierdas Ningún vídeo Cualquier petición Y esa es que me puedes Dejar en los comentarios Y nada más Que un beso sonarme Y que nos vemos En el próximo vídeo Adiós